Quisiera abrirte mi corazón Contarte mis secretos, a ti mi Señor, mi Dios Contarte los problemas que yo tengo A ti mi fiel amigo, a ti mi fiel consejero Decirte lo que sientes Mi alma, siento un vacío que me parte el alma ¿Qué sería de mí si yo no te tuviera a ti? ¿Qué sería de mí si mi alma está ligada a ti? ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí sin ti? Oh no ¿Qué sería de mí si yo no te tuviera a ti? ¿Qué sería de mí si mi alma está ligada a ti? ¿Qué sería de mí, qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de mí? Llegaste a mi vida y a mi corazón Trayéndome en manos de alas de amor Llenaste salvación de mi alma y de mi corazón Quiero Señor como yo demostrarte que te quiero Si tú eres para mí, es lo primero, padre mío, padre bueno Y es que te llevo muy adentro ¿Qué sería de mí? Si yo no te tuviera aquí ¿Qué sería de mí? Si mi alma está ligada a ti ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí sin ti? ¿Qué sería de mí? Si yo no te tuviera aquí ¿Qué sería de mí? Si mi alma está ligada a ti ¿Qué sería de mí? 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 Si mi alma está ligada a ti ¿Qué sería de mí? Si mi alma está ligada a ti ¿Qué sería de mí? Si mi alma está ligada a ti ¿Qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Si mi alma está ligada a ti ¿Qué sería de mí? Si mi alma está ligada a ti ¿Qué sería de mí? Si mi alma está ligada a ti ¿Qué sería de mí? Si mi alma está ligada a ti ¿Qué sería de mí? 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 Gracias.